Tanto tiempo trabajando por la vida batallando En cuestiones de la chamba aprendiendo y avanzando Cuidando hasta los detalles más pequeños de ese jale Para que si no más de repente de mi familia me separe Hay gente entrometida, que las cosas se entorpecen Cargan con su mala vibra, por envidiosos no crecen Siempre viéndose en tu espejo, esperando que algo falle De que ahí llegan los problemas, ahí sin ni que los calle ¿Cómo poder olvidarla? Aún recuerdo aquella tarde Vacaciones en la playa, a mi gente iba a darles el haber hecho un favor Vendría a perjudicarme, como todos yo no pude irme a casa Por como un hombre portarme Y aquí estoy haciendo el tiempo, así tuvo que pasar Pero hay veces que quisiera el calendario regresar A los días de mi infancia y a mi madre abrazar Esos tiempos tan bonitos jamás se me han de borrar De haber vendido paletas, zapatos también bolear De haber luchado para ganarme un peso Nunca me voy a avergonzar Y ahí le vas tu corrido con papato Y fuimosnos pa' Peñasco ¡Ja, ja! Como extraño a mis amigos Hermanos también a mi esposa Chaparrita te agradezco por aguantar estas cosas Ay, te encargo a mis cachorros Tú sabes que soy mi vida Especial al travieso más pequeño La alegría de mis días No hay mal que dure cien años Un dicho muy acertado Ya me miro en mi trabajo En mi tractor de montado También allá por mi pueblo En octubre bien en su estado Ya sea con la banda Ya sea con orteño Te canto hecho comentado Ya ni pa' qué lamentarse Aquí lo hecho, hecho está Ya cumplí mi compromiso Acabo de regresar A mi compadre del alma Ya no lo voy a encontrar Ay, te encargo un lugarcito Ahí en el cielo Ya lo volví a mirar Ya me voy, ya me despido Un consejo voy a dar No abren esa mamadora No hablen nomás por hablar El carremata lo compran O cuántas le tendrá costar Los que no se reportaron Los sigo, quieren igual Espero les quede claro Ay, que hay huevos de verdad Un abrazo para todos mis amigos El compapato se va Música 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 Gracias por ver el video.